Hola que tal, muy buenas a todos gente y sean bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos en esta ocasión a lo que viene siendo un nuevo video Estaba extrayendo uno de los muy pocos juegos, yo creo, basados en el espacio exterior de terror Llamado Something Bad in the Moon Algo que al español vendría siendo como algo malo en la luna Ok, vamos a ver que tal está, este es el menú, imagino yo Empezar grabación, vamos a ver Como digo, creo que nada más he traído como un juego de terror basado en el espacio nada más y ya está La última policía, va, la última cosa como que descubierta en la luna Una misión lunar que fue después puesta como totalmente secreta Encontré la grabación de video que investigó aquellas misiones clasificadas Algo está en la luna Y de alguna manera cuando vi este video la semana pasada creo que lo noté Grabado el 20 de diciembre de 1972, misión lunar pública final Imágenes de la cámara del Teniente Marcus Kran No me lo vas a creer, creo que me acabo de bugear aquí Vale gente, he reiniciado porque por ponerme a saltar aquí Me he quedado atrapado acá Vale Raro ese zoom que podemos hacer Vale, nos están dando como instrucciones No, pero como no hay ni subtítulos pues no me entero La solitud, el silencio ¿Sabes? El cerebro humana quiere ver los ojos Y la solitud me hace sentir en las hielas Me mueve hacia el punto de camino ahora Pronto Copy tranquilidad Es divertido, Apolo 11 fue la única misión donde nadie dijo que vi los ojos en las rocas Me gustaría estarme enterando de qué va todo Pero es que están hable y hable y no hay ni subtítulos para mínimo Para mínimo enterarme de qué es lo que está pasando O qué es lo que nos están diciendo que viniéramos a Pues a buscar, ¿no? Pero lo he dicho, habrá que Habrá que Verlo a medida de que nos muestren cosas Porque si es por audio Sitio del radar nos pone Está lejos, ¿eh? Es eso de allá, ¿no? Hay como una antena Es que no me estoy enterando absolutamente en nada Y no paran de hablar, hermanos Debería de poderse ver la Tierra Bueno, según siempre han mostrado Como que la Tierra puede verse claramente Desde la Luna y no la veo Ah, ¿no es aquí? Ah, no, sí debe ser acá Ese es el radar Acabo, porque están constantemente hablando Hablando, probablemente dando información Pero es que ni idea Houston, llegué a ver He hecho a la Tierra Próximo Roger, tranquilidad Necesitamos que asesor la condición del receiver Y ejecutar un reboot de sistema Después del reboot complete Estén listos Como todos necesitan asegurarse Que el reboot fixe el sistema Pero, por favor, sobre los últimos minutos Almost todas las instalaciones de Lunar Están experimentando Significantes problemas técnicos La causa está actualmente unknown Over Entendido, Houston Something about this situation Just isn't right The receiver looks perfectly fine to me No damage at all All diagnostics are green But the receiver is failing to detect Any return signatures I'll reboot the system now Ok, no me quiero volver a caer Buggeado en algo Vale Tranquilidad Update Nos update If the situation changes Over Vale Hemos reiniciado el radar Vale Ya estaría, ¿no? No Radar Explicitó Tranquility Well done I'm seeing the scans On my screen right now It looks good Uhmm Tranquility I'm picking up a small Ops Travelling in your direction Right now It's moving Fast Very fast I can't read No I cannot get a read On the exact speed Patching into your HUD Now ¿Cómo? Uy, ¿qué pasa? ¿Qué dices? ¿2,200 millas? Viene algo Tranquilidad 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 Algo viene Mil millas 900 millas ¿Algo viene? ¿Algo viene? Me voy a quedar sordo Bro Joder ¿What? ¿Sí? ¿Sí? Y literalmente se ha cerrado el juego O sea, ahí termina Tal cual No sé si había forma de llegar vivo a la cápsula De hecho lo voy a ver Pero, o sea, el juego ahí ha terminado abruptamente No sé si se podía llegar Yo creo que no, sinceramente O no tenía pinta Porque el recorrido es largo Y yo creo que muy seguramente íbamos a acabar muertos aún así Pues no gente, ahí literalmente acaba el juego O sea, no hay absolutamente nada más No hay forma de llegar a la nave Era en parte lógico porque El recorrido que nos hacen dar en el inicio es largo Sinceramente Y nosotros vamos muy lento para alcanzar a llegar O sea, la idea al final era escapar de nuevo Porque como que nos advertían de que se escaneó algo Que se acercaba Y lo que nos aparecía abajo Era la distancia de ese objeto a nosotros No sé lo que es Como tal Porque era una luz simplemente Y cuando nos Como que nos atrapó Salieron unos rostros ahí todos raros en la pantalla Que no tengo Ni idea O sea, está muy bueno el juego En el sentido de que No sabes qué era O sea Se queda como que hay un Un incógnita de qué era eso De qué nos atacó Y qué nos mató Además esto es una grabación El que estaba grabando Pues está muerto Y la grabación fue encontrada Y eso fue lo que vimos aquí Lo único es que me hubiera gustado Haberme enterado más De Pues de lo que iban hablando Porque hablaban muchísimo Y no tenían ni idea yo Imagino que simplemente Estaban comentando eso De que habían encontrado O habían detectado algo extraño Nos mandaron a nosotros Para reiniciar el escáner ese Que estaba en la luna Y en cuanto lo hemos hecho A saber si el escáner Lo que hacía era Atraer ese algo Entonces cuando Cuando lo detectamos Nos dicen rápidamente Que regresemos Al A la cápsula A la nave Para regresar Porque Parece ser que algo Se acercaba a nosotros Y al final Pues no lo hemos logrado No hemos alcanzado Llegar hasta Hasta la nave Para poder escapar De la luna Antes de que sea lo que sea Esto Nos atrapara Me ha gustado Me ha gustado mucho Sinceramente Lo único de eso Me ha gustado Era un poquito más De lo que hablaban Pero ni modo Igual el juego Ha estado bien Ha mantenido ese Suspenso De no saber Que es lo que Pues lo que pasa Y mucho menos Esto del final Que fue lo que nos atacó Al final de todo Así que nada gente Espero que les haya gustado De ser así Ya saben que lo pueden apoyar Con su buen like Su comentario Y suscribirse Para más contenido De este estilo No sin más Por el momento Me despido Y nos veremos En un siguiente video Hasta pronto